Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Ya han pasado 52 años desde la aprobación de esta ley, aprobación realizada en un régimen dictatorial, y esta es la cuarta iniciativa para intentar reformarla. Iniciativa que espero que, más allá de la toma en consideración, pueda tener éxito posteriormente. Lo cierto es que, con esta ley que lleva 52 años en vigor, hay que enterarse por terceros países de vez en cuando, por documentos que se desclasifican en esos países de cosas que suceden en España. No solo la ciudadanía, también los investigadores y los historiadores. Es verdad que el Gobierno en los últimos tiempos, bueno, consiguió, autorizó que algunos, algunos legazos militares desde antes de 1968, se pudieran, bueno, se pudieran consultar. Y está diciendo el Gobierno que estudiará si la consulta de los documentos integrantes del Archivo Militar de Ávila se podrá abrir. Pero seguimos en lo que los archiveros y los investigadores denominan transición amnésica o paranoia secretista. Lo cierto es que, hoy en día, no solo el Gobierno español puede clasificar como secreto un documento, sino la propia presidencia del Gobierno, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Industria, más a otras agencias. Por cierto, en clasificaciones que hoy en día van incluso más allá de lo que dice la ley, que solo admite dos tipos de clasificación. Bueno, pues aquí hay reservadas, confidenciales, difusión y todo esto, bueno, pues seguido más o menos bajo el sello de la Oficina Nacional de Seguridad dependiente del CNI. Es, de hecho, hoy en día secreto decir que algo se ha calificado como secreto. Con lo cual, los acuerdos en Consejo de Ministros incluso, aunque se produzcan, pues no son conocidos, no son conocidos. Hay que enterarse cuando uno va a solicitar determinada documentación de que, bueno, de que eso no se le puede proporcionar. Por cierto, recuerdo que en la última vez que se tomó en consideración y que por parte de algunos grupos parlamentarios se pusieron enmiendas, incluso algunos planteaban que más allá de todo eso debería ser posible calificar como secreto de manera sobrevenida. Esto es, que alguien vaya a solicitar un documento y de repente que la Administración diga, ay, pues no lo tenía calificado como secreto, pero igual convendría que lo estuviera. Póngase como secreto. Vamos, ya, eso me parecería el colmo. Pero hay una enmienda colocada con ese tenor. En estos momentos estamos incumpliendo las instrucciones institucionales e internacionales de archivística y de documentación, recomendaciones del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre comunicación administrativa, propio convenio del Consejo de Europa sobre acceso a documentos públicos e información. En la actual ley, el Gobierno, y no solo el Gobierno, sino parte del Gobierno, puede hacer lo que quiera. Y como no hay criterios para qué se puede o no se puede clasificar, cómo se tiene o no que justificar, porque no hay que justificarlo, pues como no hay criterios no hay obligaciones. Y como no hay obligaciones, luego hay una auténtica desidia a la hora de desclasificarlos, porque uno de los grandes problemas de esta ley es que no hay ninguna fórmula, no se explicita absolutamente ningún mecanismo para la desclasificación de los documentos. Se trata de acabar con esta práctica abusiva y generalizada. Es más, muchas veces se han clasificado documentos por bloques. Bueno, esto, en este área, en general, sin más. Podría poner unos cuantos ejemplos, ¿acuerdos? El 86, 95, 96. 2010 con moratinos, prácticamente todo el Ministerio de Exteriores, de 2014, de 2015. Total que hoy en día la mayoría de los documentos militares, relaciones diplomáticas, lucha antiterrorista, gastos reservados, etcétera, etcétera, están clasificados como secretos prácticamente a la totalidad. Y muchos documentos, insisto, no pasan por el Consejo de Ministros. Bueno, ¿qué es lo que proponemos? Pues proponemos ir al modelo de los países que deberían ser nuestros homólogos y que están en nuestro entorno. Y ese entorno lo que fija es un criterio temporal. De manera que hay un automatismo de plazos para la desclasificación de los documentos. No creo que Estados Unidos tenga mayores secretos que España y el plazo habitual es de 20 años, plazos automáticos. Insisto, a no ser que haya un peligro inminente para la seguridad que debe ser absolutamente justificado o un peligro para alguna persona. Pero es el mismo criterio este temporal que existe en el Reino Unido, en Alemania, en Suiza, etcétera, etcétera. Y nosotros no hemos ido a más que a eso. Es más, hemos ido incluso, no hemos querido ir a los plazos más menores que existen en otras legislaciones. Lo que proponemos es, bueno, en principio la misma clasificación, secretos, reservados. Los reservados que se desclasifiquen en 10 años, aquellos que sean secretos, razonadamente el Consejo de Ministros podría incluso prolongar 10 años más esa clasificación, con lo cual deberían ser conocidos en el plazo de, con máximo de 35 años. Y lo que sí pedimos es que sea única y exclusivamente el Consejo de Ministros, el que dé el visto bueno para clasificación de documentos, porque hoy en día, al ser tan laxo, pues al final un funcionario otro lo que decide es, o un responsable otro acaba diciendo, mira, por si acaso, secreto. Y eso no puede ser. Tiene que ser única y exclusivamente el Consejo de Ministros. Creo que nuestra propuesta es coherente con la transparencia, con la ley de transparencia, que, por cierto, en este tema podía haber hecho mucho más en su momento, también lo podía haber hecho la ley de memoria histórica, para que podamos hablar con normalidad de temas que parecen tabú, para que los ciudadanos y los investigadores conozcan, después de un periodo de 35 años, yo creo que más que suficiente, qué es lo que pasó. Y, desde luego, yo no puedo estar de acuerdo con esas afirmaciones que se hacen de que, bueno, se trata, no puede ser esto porque se trata de defender al Estado. Yo diría que no, que esto no es así, porque el Estado, al fin y al cabo, son los ciudadanos, son las personas. Y los ciudadanos, las ciudadanas, son ya mayores de edad para poder juzgar por sí mismos. Yo diría que si se pone al Estado y la defensa del Estado como excusa, como parapeto, es porque algunos, algunas, igual lo que están defendiendo, no es al país, sino a sus propios intereses. Por eso les solicito su apoyo para esta toma en consideración y, más allá de todo eso, unas enmiendas en las que nos podamos encontrar todos y que sean razonables, no del tipo que he descrito antes. Y, desde luego, que las instituciones funcionen. Esto es, que los plazos de enmienda tengan un fin y que la Comisión Constitucional se reúna para poder debatir, tanto en ponencia como en comisión, esta materia. Porque lo cierto es que hasta ahora hemos visto muchas buenas intenciones, votos favorables, pero a la toma de consideración no hemos pasado. Y nos parece que este es un tema urgente. Muchas gracias, señora presidenta.